Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en la calle Blas Bustamante, a una cuadra de la Avenida Madero en la Colonia Ilustres Novohispanos en Morelia, Michoacán. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Michoacán para resguardar el lugar de los hechos y confirmaron que el hombre y la mujer se encontraban dentro de una casa cuando sujetos armados los atacaron a balazos. Las personas armadas y asesinos de la pareja huyeron del lugar y no se tiene más información al respecto, sin embargo, elementos de la Fiscalía General del Estado, FGE, en Michoacán se encuentran en la escena. Nuevamente fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades de las detonaciones de un arma y llamaron a números de emergencias para que el apoyo médico acudiera al lugar, fue cuando confirmaron el fallecimiento de ambos. Cabe destacar que tan solo este día, fue asesinado a balazos un joven de 22 años a bordo de su bicicleta, donde también los homicidas huyeron, además, en el municipio de Saguayo asesinaron a un policía, mientras que en Zamora, encontraron un cuerpo embolsado. Los cuerpos del hombre y la mujer fueron llevados por elementos periciales para continuar con los protocolos y lograr identificarlos oficialmente. ¡Ahora! ¡Ahora!